Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas esta casa, ey, ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Y me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado, a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudel, un frenchy, el pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer que su chita ahí De mojana está toda que Do con y masca Do con y masca Que yo voy a hacer que su chita ahí De mojana está toda que Do con y masca Do con y masca We hug and yes, we make love and always just say goodnight And we cuddle, sure, I do love it but I need your lips on mine Can you kiss me, boy? We're so young, boy, we ain't got nothing to lose We're so young, boy, we ain't got nothing to lose Oh, oh It's just principle Baby, hold me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video